hola a todos en este vídeo vamos a hablar acerca de tres temas primero el fichaje de marcos paulo la posible salida de saúl al liverpool un rumor que se está comentando en las últimas horas y también la presentación de las nuevas equipaciones para la próxima temporada comencemos con el fichaje de marcos paulo jugador brasileño que ha sido anunciado como nuevo jugador del atlético de madrid este lunes llega del fluminense equipo brasileño donde juega en la primera categoría desde 2019 empezó a jugar en la primera plantilla con tan sólo 18 años desde entonces sumó 79 partidos y 14 goles entre los torneos de la división profesional del campeonato brasileño y también la copa de brasil firmó un precontrato en enero de este 2021 con el atlético para que de esta manera no renueve con el fluminense y pueda salir gratis como ha terminado pasando terminó su contrato en junio de 2021 y por eso llega sin costo de traspaso al atlético esto supuso un castigo de parte del fluminense que durante este último tramo de seis meses lo apartó del primer equipo y ha estado entrenándose con el combinado sub 23 del fluminense me parece una operación muy interesante porque primero no pagas nada no pagas nada viene gratis eso está muy bien contrato de cinco años así que hay un largo tiempo para ver si puede explotar este joven jugador de 20 años y después está la oportunidad del atlético de no gastar tanto en sueldo al ser su primera experiencia en europa seguramente el sueldo que recibe o que va a recibir de parte del atlético no es demasiado elevado así que desde el punto de vista de la transacción creo que está bastante bien y puede ser muy interesante y muy rentable a lo largo de los próximos años contrato hasta 2026 ahora habrá que ver si el cholo lo utiliza habrá que ver si el cholo cree que está listo para jugar en el atlético de madrid y si no bueno parece que hay opciones de equipos interesados en una sesión se habla del celta tal vez del villarreal que podrían acoger al jugador me imagino que por una primera temporada en europa y después que vuelva al atlético ya con la primera experiencia en la liga española tal vez con equipos que no pelean las mismas los mismos objetivos que el atlético pero que le serviría para llegar y adaptarse este es uno de los puntos más importantes a la hora de considerar a este jugador veremos cómo se adapta en su primera experiencia en españa hay jugadores como lodi que creo que se adaptaron muy bien desde el inicio temporada 19-20 se convirtió en el lateral izquierdo del equipo titular después de la salida de philippe luis y de lucas hernández en la 18-19 y lodi creo que se adaptó bastante bien tal vez la última temporada con el cambio de esquema no ha sido uno de los más perjudicados lodi pero su primera temporada fue bastante positiva ojalá que este nuevo jugador que también como lodi llega de la liga brasileña pueda tener la misma adaptación rápida la misma adaptación para que empiece a jugar y empiece a hacer un aporte para nuestro equipo vamos con las equipaciones la primera está inspirada en algunos detalles de la primera camiseta rojiblanca que portaron los jugadores en 1947 ya bajo la denominación de club atlético de madrid esta equipación me gusta porque no es el típico rojo y blanco combinado de una manera aburrida clásica como vemos en algunas temporadas por ejemplo la 19-20 que creo que fue un diseño bastante tranquilo conservador prefiero ver este tipo de diseños un poco más atrevidos de cuando en cuando lo que más me gusta de la equipación es que habrá pantalón azul medias azules creo que eso le da un toque especial a la equipación me gusta mucho cuando jugamos con pantalón azul medias azules así que me voy bastante feliz con esta primera equipación la segunda equipación está inspirada en la segunda camiseta que lucieron los jugadores del doblete en la temporada 95 96 azul oscuro con bueno una especie de rojo de naranja más o menos que bueno se ve interesante no es mi uniforme favorito me recuerda a la temporada 18-19 del manchester city su segunda equipación pero bueno ya estamos acostumbrados a que muchas veces las segundas equipaciones de varios equipos que patrocina nike tengan ciertos parecidos en determinadas temporadas pero bueno no no me quejo no es mi diseño favorito por ejemplo un negro tranquilo como la 19-20 o la de la anterior temporada la azul oscuro estuvieron bastante interesantes esta camiseta no es mi favorita pero tampoco está mal la tercera equipación está inspirada en el vicente calderón y los colores de las graderías en este tono de celeste más o menos azul bastante claro con el detalle en el cuello en rojo y blanco de todas las equipaciones que se presentaron hoy para mí esta es la peor creo que la combinación es bastante extraña entre ese celeste y el cuello en rojo y blanco la verdad creo que no no va muy bien junto me parece extraño el diseño no me gusta esta camiseta me gustaría un celeste tal vez más vistoso más clarito tal vez como el de la temporada 19-20 también en la tercera equipación ese sí estaba creo más más aceptable esta combinación especialmente el cuello en rojo y blanco con con el detalle en las mangas me parece que no le va al tono de celeste pero bueno ahí está la tercera equipación y por último la cuarta equipación en homenaje a la semifinal de la copa de europa contra el celtic y la final de la copa del rey en 1985 esta camiseta bastante simple roja entero me parece espectacular rojo entero me encanta el escudo también que creo que es el detalle más importante hay muchos hinchas que les gusta más el antiguo escudo creo que también es un detalle muy interesante con esa leyenda de 75 años honrando tu nombre me parece una camiseta simple pero muy bonita rojo entero me gusta esta camiseta está la duda será para algún partido especial algún partido contra el athletic club no sé algo como lo que hace el barça cuando juega contra el madrid hacen una camiseta especial o cuando juega contra nosotros se ponen esa camiseta amarilla con la bandera de cataluña algo así tal vez planea el equipo cuando juguemos algún partido especial no creo que la vayamos a utilizar demasiado porque es la cuarta equipación pero me gustaría ver algún partido con este conjunto todo rojo tranquilo simple me parece excelente y bueno ustedes qué opinan acerca de las camisetas y equipaciones del atlético para la próxima temporada cuál es su ranking cuál les gusta más cuál les gusta menos pueden dejarlo en los comentarios vamos a mundo deportivo donde aparece el siguiente rumor la oferta que prepara el liverpool por saúl uno de los culebrones de este verano sigue siendo la salida de saúl el último club en salir a escena es el liverpool el conjunto que dirige jurgen club busca un jugador capaz de sustituir a wijnaldum que hace una semana se marchó del club pues ahora el daily mail ha desvelado la oferta que preparan desde anfield para hacerse con los servicios de saúl y que según dicha publicación el atlético de madrid estaría dispuesto a dejarle salir aseguran que los rojiblancos aceptarían un traspaso por 40 millones de euros una cifra muy lejana a los 80 que en principio piden los colchoneros recordemos que su cláusula de rescisión asciende a 150 millones de euros de este modo todo hace indicar que el culebrón de la salida de saúl del atlético sigue su curso de hecho tanto el club como el jugador ven más cercano que finalmente cumple un año más de contrato que se marche este verano bueno no deja de ser un rumor pero ojalá que sea cierto nadie te va a pagar 150 millones de euros nadie te va a pagar 80 millones de euros considerando la situación que viven todos los equipos con pérdidas por la pandemia y también considerando el rendimiento reciente de saúl las últimas 2-3 temporadas en las cuales no ha estado en su mejor nivel porque nos ha ofrecido mucho más en su mejor momento 2016 2017 cuando metió ese gol contra el bayern por ejemplo creo que la salida de saúl es necesaria creo que la salida de saúl es importante porque el cholo tiene este tipo de actitudes hacia ciertos jugadores como el caso de diego costa que si bien hay jugadores como saúl como diego costa que no están en su mejor momento siguen contando con mucha confianza del cholo le sigue dando muchos minutos a pesar de que esto puede ser negativo para el equipo el caso de diego costa ponerlo de titular frente a leipzig antes que álvaro morata que claramente era mejor delantero en ese momento que diego costa y con saúl me imagino que pasará algo parecido si bien esta temporada no ha sido titular indiscutible si bien esta temporada no ha sido titular indiscutible siempre ha sido la primera opción del cholo simeone cuando existió alguna lesión alguna sanción la primera opción en la cual pensaba el cholo para el centro del campo cuando no estaban disponibles coque llorente o lemar o alguno de los jugadores importantes siempre ha sido saúl siempre ha sido saúl y esta temporada va a ser igual tal vez no sea titular indiscutible para pero va a tener muchos minutos muchos minutos que los juega en varias oportunidades en mi opinión sin merecerlos ahora has fichado a rodrigo de paul un fichaje importante 35 millones de euros si quieres que triunfe si quieres que sea aquí un jugador que te dé buen rendimiento va a necesitar su espacio va a necesitar minutos va a necesitar confianza pero si existe un saúl tal vez rodrigo de paul no tenga tantos minutos y no pueda brillar tanto como uno espera de un fichaje por el cual has pagado 35 millones de euros y esa es una de mis principales preocupaciones con la estadía de saúl para la próxima temporada con estos 40 millones yo estaría muy feliz creo que es una oferta un poco exagerada no sé si realmente será de 40 millones de euros incluso con 30 millones creo que estaría bastante bien un traspaso de saúl sería lo mejor para el atlético dejas a un jugador que no está en su mejor nivel dejas a un jugador que le puede quitar minutos a otros futbolistas dejas salir a un jugador que es uno de los mejores pagados del atlético así que podría ser interesante una salida de saúl y también creo que para el jugador podría ser lo mejor porque tal vez con el estilo del cholo no le está yendo bien las últimas temporadas tal vez en otro tipo de fútbol en otro tipo de esquema puede puede brillar más con la calidad técnica que tiene saúl tal vez le va mejor en otro lado pero aquí no creo que sea positivo para el equipo y no creo que sea positivo para el jugador mantener la relación que tenemos yo como digo estaría bastante feliz con unos 30 millones de euros que pueda sacar por la venta de saúl y especialmente darle minutos a otros jugadores que creo que se lo merecen más que saúl ustedes como ven este tema pueden dejar su opinión aquí abajo y nos vemos en otro vídeo chao chao chau ¡Gracias!